Es el que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Es el que te deja en la libreta una carjeta Donde dice que te ama Es el que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Es el que sueña que una canción puede ablandarte el corazón Solo yo Esa loca soy yo Porque nadie como tú Nadie ha planchado así Nadie ha pegado aquí De esto al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Mi amor Porque nadie te amará Como te amo yo Con este poco amor Y a nadie te amará Solo tú Solo yo Amor Solo yo Amor Solo tú Seguimos Esta canción para todos los románticos Titula Lloro La cantan La bailan En casita conmigo Se Eso Porque Gardenia Está sonando Así 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 Si la saben ¿Cómo dicen? Lloro porque me haces falta Lloro porque estoy sufriendo Ay, cómo duele estar sin ti Lloro y lloro Lloro porque así me consuelo Porque ya no estás junto a mí Y es que si yo no llorara Sé que no soportaría Y hasta me podría morir Por eso lloro Porque necesito estar viva Por si decidieras Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón Sufre Y tú que no regresas Si yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro y lloro 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 Porque te quiero Lloro Lloro Porque te extraño Porque te extraño ¿Cómo dice? Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón Sufre Y tú que no regresas Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro Y lloro ¡Mánome! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Lloro